Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bartolomé Martínez Ávila, soy ingeniero en mecatrónica en Sigmimexa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Zorio Martínez, soy ingeniero en mecatrónica en Sigmimexa. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué es Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo, sí, una plataforma de desarrollo, ya que muchos conocemos a Arduino como nuestra tarjeta de desarrollo, pero no. Arduino es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en hardware y software libre, muy fácil de utilizar por desarrolladores y que permite la creación de micro ordenadores de una sola placa, como podemos ver aquí, dándoles diferentes tipos de usos. Arduino está basado en el proyecto Wiring, desarrollado en el año 2003 por estudiantes del Instituto de Ibrea, Italia, esto con el objetivo de brindar a estudiantes en electrónica una forma fácil y económica de acceder a tarjetas de desarrollo, pero no fue hasta el año 2005 cuando Arduino lanzó su primera tarjeta de desarrollo, dando así una forma fácil y barata de obtener esas tarjetas. Pero en este momento nos centraremos en las tarjetas Arduino, no en la plataforma. A continuación mi compañero les dará las características de esta placa. Como aquí se muestra tenemos un Arduino Mega 2560. El Arduino Mega 2560 cuenta con 54 entradas y salidas digitales, de las cuales 14 de ellas pueden ser utilizadas como PWM, modulación por ancho de pulso. También cuenta con 16 entradas analógicas y 4 Wards, puerto serial. En cuanto a la velocidad, cuenta con un cristal de 12 MHz y una memoria flash de 256 kilobytes. Maneja un rango de voltaje de 7 a 12 volts, pero es recomendable conectarlo a una tensión de 9 volts. La comunicación entre la tarjeta Arduino y la computadora se establece a través del puerto serie. Cuenta con un convertidor interno USB serie, de manera que no es necesario agregar ningún dispositivo externo para programar el microcontrolador. Es una placa de desarrollo robusta de la familia. Cuenta con un microcontrolador muy potente de 8 bits y es el que más pines tiene de todas las opciones posibles. Tiene una memoria destinada a la programación elevada. Bueno, y también es importante mencionar que al tener una comunicación serie podemos comunicarlo con diferentes lenguajes de programación y aplicaciones. Por ejemplo, Python, PHP, software LabVIEW, MATLAB, entre otros. Pero, ¿cómo funciona realmente Arduino? Es importante aclarar que Arduino es multiplataforma, es decir, funciona en sistema operativo Mac, Windows y Linux. El funcionamiento se basa en tres pilares, que es la interfaz de entradas que corresponde a todos los periféricos que podemos conectar entre ellos, que pueden ser sensores o pulsadores, que los conectamos en los diferentes puertos. Existe una infinidad de periféricos que podemos encontrar en el mercado a un precio muy reducido y que podemos realizar con ellos un sinfín de proyectos. En segundo lugar, tenemos el procesamiento de entradas, que de esto se encarga nuestro microcontrolador. Gracias a las instrucciones de programación que le son cargadas por el usuario, este realiza el procesamiento. Esta programación es desarrollada en nuestro entorno de desarrollo Arduino y es enviada mediante el puerto USB de nuestra computadora y el puerto USB de nuestro Arduino. En tercer lugar, tenemos el procesamiento de las salidas, que gracias al procesamiento de las entradas, logramos hacer un cambio en las salidas, es decir, manipular nuestros actuadores. Bueno, y ahora nos centraremos en la comunicación. Ahora hablemos de la comunicación. El Arduino cuenta con tres protocolos de comunicación, de los cuales el primero es el WART. El WART significa Transición Asíncronas Universales. Es un protocolo simple que permite que Arduino se comunique con otros dispositivos seriales. Este protocolo utiliza los pines 0 y 1, que el 0 es de recepción y uno de transmisión. Una de sus ventajas es que es un protocolo simple, ya que conecta de una forma muy rápida dos dispositivos. Logra trabajar hasta una distancia de 15 metros a una velocidad de 260 a 460 kilobytes. El segundo protocolo es el I2C. Este protocolo es aún más simple, ya que sólo necesita de dos cables para realizar la conexión. Los pines digitales que usa es el 20, que es el de datos SDA, y 21 SLC, que es el reloj serial. Este protocolo permite que existan muchos masters y un total de 27 esclavos. Y por último, tenemos el protocolo SPI. Es parecido al protocolo I2C. Lo que lo hace diferente es que este protocolo trabaja a una velocidad de 10 a 20 megabytes. Su tipo de comunicación es asíncrona. Este periférico lo tienen todos los dispositivos Arduino, que es el que facilita que Arduino se comunique fácilmente con una PC. Bueno, ¿y con qué dispositivos podemos comunicar nuestro Arduino? Lo podemos comunicar con un sinfín de dispositivos que podemos encontrar fácilmente. Estos dispositivos pueden ser Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth y también cabe mencionar que podemos conectarle diferentes módulos para conexiones R.232, R.485 y Modbus. Pero, ¿cuál es el precio de estos dispositivos? Bueno, a continuación, mi compañero les mencionaba un aproximado de los precios en el mercado. En el costo de esta placa Arduino, el Mega, el original ronda alrededor de los mil pesos mexicanos y podemos encontrar unos genéricos que rondan alrededor de los 400 pesos. ¿A quiénes va dirigido esta placa Arduino? Va dirigido prácticamente a la gente que quiera adentrarse a este mundo de la automatización. Es una placa de entorno para realizar prácticas y pruebas. Bueno, y por último, las aplicaciones que podemos realizar con Arduino son muchas, dependiendo de nuestra imaginación, que van desde el control de temperatura de una habitación, aplicaciones en domótica, por ejemplo, subir y bajar una persiana, dependiendo de la iluminación presente. Aplicaciones en robótica, por ejemplo, el desarrollo de mini robots, aplicaciones en impresoras 3D, que ya podemos encontrar aplicaciones fabricadas únicamente con Arduino y otros componentes. Aplicaciones en máquinas de control numérico o mejor conocidas como CNC. Gracias por llegar al final de este video, espero les haya gustado mucho. Y no olvides suscribirte si aún no estás suscrito y activa la campanita para que YouTube te notifique en el momento de subir un nuevo video. Puedes dejarnos tu comentario sobre un tema que quisieras que habláramos en el próximo video. Síguenos en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y Linkedin. Muchas gracias.